Mira, no me gravestes, ¿eh? Porque te he visto a su tía... ¿Qué? ¿Qué de qué? Mira, me estás picando de una... ...la principio de mía con todos, eso era una coña de una comuna. O sea, todos juntos. ¿Me estás picando de una manera? Pero no caliente, no te flipes. No, fría. Tita madre. Pobre Lourdes, es que... ...tene que soportarte en casa. ¿Te quieres caer el tía a la boca? ¿Eh? A mí, a mí, a burla se la haces al papa, ¿eh? A mí no me haces a usted, burla, ¿eh? A ver si puedes escribir una a la vez. ¿Y tú de qué te ríes? Igual publico tu historia por ahí. ¿Y tú? ¿Eh? No, no. No, no. ¡Gentuza! 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 Lo de Javi lo metí yo, ¿eh? Eso no estaba puesto. Qué caray, asco, hija. Venga, que la escribe. No, eso no lo dije yo, lo de Javi lo puse yo. De hecho, de lo que pasa es que Ángela dijo, ¿eh? Que eso no lo he puesto yo, ¿eh? ¡Gentuza! ¡Es asco! Como dice cierta persona, os voy a matar. ¡Vivos! ¿Tú de qué te ríes? Me haces ya de grabar, ¿eh? Yo soy como la del Esteban, no, yo soy como la pantoja. Te ríe una hostia y te reviento. ¿Me quieres dejar de grabar ya? ¿Ya? Si no te estoy grabando a ti. No. No. Estoy grabando el texto. ¿Qué es lo que pasa? Pueden ir tú. ¿Quién está moviendo la mesa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, Dios! Mira cómo mira de reojo. Ahí estoy de buena, sí. Pero como estoy llamada más, te enteras. Te mato. ¿Qué? ¿Ya no? ¿Qué?